Desde el lunes el gobierno tomó una serie de medidas que tienen que ver con la circulación y también tiene que ver con los horarios de apertura de los locales y todo esto indudablemente son decisiones que tienen implicancias no solo culturales, sociales, también económicas y legales. Vamos a empezar en este contacto estrecho con una mesa de diálogo que apunta a escuchar dos miradas sobre este tema. Estamos en contacto con el asesor general de gobierno, el doctor Miguel Zárate, y con Cristian Gómez, que es el dueño de Mayonesa, un local muy reconocido gastronómico de la ciudad, pero que también es el miembro de la comisión directiva del Centro Comercial e Industrial de La Rioja. ¿Cómo les va? Bienvenidos a los dos, gracias por estar en contacto estrecho. Hola, buenas tardes, gracias. Gracias por estar. Arranco por la mirada del gobierno. Doctor Zárate, estas medidas, primero, ¿por qué se tomaron? Y en algún punto, si son el anticipo de lo que puede ser un invierno con más restricciones todavía. Bueno, no son un anticipo de ninguna situación, porque básicamente nadie puede prever en estas condiciones en las que se encuentra el mundo y no es ajeno nuestro país y nuestra provincia, en relación a esta nueva ola de COVID que está golpeando fuerte en todos lados. De manera tal, no es un anticipo de ninguna situación, sino que estas medidas responden a una necesidad y a un riesgo actual que tiene nuestro sistema sanitario, que está en tensión, en tensión tanto a nivel infraestructura como también recursos humanos. Entonces, las medidas tienen una relación directa y proporcionada con la situación actual más que una situación futura que no sabemos cuál va a ser, que esperamos que sea mejor que la que tenemos actualmente, que estamos confiados y tenemos las mejores expectativas de que las medidas que se han tomado tendientes a disminuir la circulación, evitar que se sigan generando situaciones que son propensas para la propagación del virus, como son cualquier tipo de reunión social, y algunas actividades que son más riesgosas con el fin de evitar lo que todos queremos evitar, que es la saturación del sistema de salud. Cristian, ¿cuál es la mirada del sector gastronómico? ¿Qué sensaciones tienen y qué preocupaciones tienen ante estas medidas tomadas? Bien, primero que somos realistas, sabemos en la situación en la que está la salud. El doctor Miguel Zarate nos recibió en Casa de Gobierno muy amablemente a unos representantes del sector gastronómico, en los cuales fue así también bien realista, diciéndonos en qué situación estamos en lo que es salud, y nosotros expusimos nuestra situación también. ¿Cuál es nuestra gran preocupación? No tenemos ya respaldo para poder aguantar estas restricciones, donde hoy por hoy, desde este lunes, bueno, sería lunes, martes y miércoles, bueno, hoy es miércoles, ¿no? Sí, pero en dos días ya notamos una baja de un 40, un 50% de nuestras ventas, que bueno, van directamente, se refleja mucho, mucho en nuestra economía lo que nos está pasando. Estamos muy preocupados. Hoy estuve charlando con los gastronómicos, porque, bueno, FEGRA nos nuclea, viendo qué solución, qué podemos llevarle al gobierno alguna propuesta para que nos dejen seguir trabajando, porque realmente hay varios problemas. A las 22 horas se corta el... ¿la gente no puede estar en la mesa de un bar? ¿Es así, Miguel? Sí, eso. Bien. Nosotros hemos tenido la policía que a las 22 horas, bueno, la gente se va de... La verdad, nos redujo muchísimo. A mí hoy me sobran mozos, me sobra gente en la cocina, me sobran bacheros. Realmente es muy preocupante. Después otra cosa que está pasando también es que compro menos muzarela, compro menos verdura, menos carne. O sea, es una cadena la que se ve perjudicada, no solo el sector gastronómico y nuestros empleados. Cristian, a partir de lo que planteó usted también, y se lo traslado a usted, doctor Zárate, el año pasado hubo aportes económicos por parte del gobierno provincial. Entiendo que usted tiene una función más técnica legal dentro del gobierno, pero se lo traslado desde lo económico. ¿El gobierno tiene previsto este año volver a asistir a los sectores afectados? Lo estamos haciendo. De hecho, hemos asumido un compromiso con los propietarios de salones de eventos o salones de fiesta, que están, digamos, a diferencia de los rubros que se dedican a la gastronomía, que están pudiendo trabajar de manera limitada, pero de alguna manera pueden seguir con la actividad. No hacía algunos rubros como son los salones de fiesta y las discotecas o lugares similares, que lamentablemente han tenido que cerrar las puertas, no por decisión del gobierno, sino por una situación sanitaria provocada por una pandemia que nos excede absolutamente a todos. Es una situación en contexto mundial, internacional, que todos o ningún ciudadano a esta altura del partido puede negar que existe. Las únicas medidas, las soluciones que conoce el mundo, nosotros no estamos inventando medidas en nuestra provincia, sino que son aquellas disposiciones que vienen de alguna manera establecidas desde la Organización Mundial de la Salud y hacia abajo absolutamente todos los estados del mundo. No hay otra recomendación que no sean estas. El distanciamiento social, la higiene permanente, el uso del barbijo y algunas medidas que tiendan a evitar las situaciones que pueden generar la propagación del virus y lamentablemente, como todos lo sabemos, a mayor acercamiento de las personas se genera un contexto que es muy peligroso para el COVID y es de allí donde algunas actividades que por la naturaleza del desarrollo que tienen son las primeras a suspenderse. Con respecto a la asistencia, Matías, sí, el gobierno está asistiendo nuevamente a algunos sectores y lo vamos a seguir haciendo, para ello vamos a poner en contacto en estos días que vienen para ayudar también al sector gastronómico y todos los que de alguna manera están siendo afectados económicamente, primero por la pandemia y después por algunas medidas que ha tomado el gobierno que si bien tienden a garantizar un interés superior como es el sistema de salud pero también somos conscientes de que impacta negativamente en la actividad económica de este sector del comercio y otros más porque como bien dicen hay muchas vinculaciones, muchas aristas que se abren a partir de la suspensión de alguna actividad. Sin ir más lejos, la primera medida que ha tomado el gobernador paliativa, si se quiere, para este sector del comercio tiene que ver con la condonación de lo que es el 50% de ingresos brutos para los rubros que tienen el giro comercial de restaurantes, confiterías, bares, salones de fiesta y similares. Este proyecto de ley que ya está redactado va a ser enviado a la Cámara de Diputados para que sea aprobado en la próxima sesión del día jueves no mañana, sino el jueves que viene se suena la Cámara de Diputados y el gobernador ahí va a enviar este proyecto de ley para tomar esta medida, para ayudarlos en lo que tiene que ver con los impuestos provinciales también a los grupos comerciantes y vamos a estar atentos para cualquier otro requerimiento o apoyo financiero que necesiten del gobierno eso estamos a disposición. Miguel, recién el señor Gómez planteó, yo no estaba al tanto de esto ¿está planteado que los gastronómicos a las 10 de la noche las mesas tienen que quedar vacías? A las 10 de la noche es el horario máximo, tope para el funcionamiento de la actividad de la gastronomía y hasta las 11, la circulación en general de todos los ciudadanos en la vía pública Bien, aprovecho a los dos y les cuento que... Acá hay un tema, para completar el tema de la actividad que es un tema que lo hemos considerado especialmente cuando se planteó la necesidad de reducir aún más aquellas actividades que generan un escenario propenso para el virus pero se ha establecido la modalidad de delivery es decir, que la gastronomía puede seguir trabajando hasta las 12 de la noche con la modalidad de delivery como una manera también de tener esta herramienta complementaria para que no tengan que parar la actividad totalmente a las 10 de la noche sino que lo pueden seguir vendiendo mediante entrega a domicilio se dispuso esta medida que no estaba anteriormente a los fines de poder intentar equilibrar o ayudarlos a equilibrar la balance en ese sentido Les cuento que también en nuestras redes sociales podemos estar participando con la gente le hemos pedido a la gente que opine o que pregunte a partir de contarles que iba a estar esta mesa de diálogo y la pregunta que surgió y que me parece que involucra a los dos en algún punto es que una de las placas que aparece es me gustaría saber cómo hace un artista para sobrevivir a la prohibición para trabajar más allá del contexto que se entiende que está claro como lo planteaban ambos de esta situación tan particular ¿qué mirada tienen con respecto al tema de los shows que acompañaban los locales gastronómicos en estos últimos tiempos? Bueno, primero que hay que decir que no está prohibida la profesión del artista no está suspendida su profesión lo que está limitado lógicamente por el horario de circulación en términos generales que hay más que con la gastronomía puntualmente más allá de que hay algunos comercios que tienen la modalidad o la costumbre de tener shows en vivo y ese tipo de cosas que calculo que se refiere puntualmente a esa situación porque hay que aclarar que la actividad o el servicio o la profesión que brinda cualquier artista no está prohibida, está permitida Cristian, aprovechando de tenerlo y que esté del otro lado en la mesa de diálogo el asesor general de gobierno hombre, confíense el gobernador también a partir de esto si usted le pudiera plantear al gobierno alguna modificación puntual en este contexto que evidentemente no es deseable por nadie pero digo, ¿qué le plantearían? ¿qué le pedirían al gobierno que modifique en el corto plazo para funcionar un poquito mejor? necesitamos una o dos horas más para trabajar que nos reduzcan las mesas que vaya el COE y nos diga bueno, me sacás esta, esta mesa la sacamos directamente del local para que no haya aglomeración entonces, ¿qué va a pasar? mi local comercial está habilitado con 40 o 50 mesas que me reduzcan a 30 o no sé, en el interior que sean mucho menos afuera un poquito más pero que me reduzcan las mesas entonces, ¿qué va a pasar? la gente va a ir a mi local se va a ocupar el límite va a tener que ir a otro local y así vamos a trabajar todo entonces, lo que nosotros proponemos es una reducción de mesas físicas directamente en cada local para que podamos trabajar más ¿qué es lo que está pasando? nos están sobrando mozos, bacheros y gente en la cocina porque estamos vendiendo menos ahora tenemos miedo de llegar a suspensiones de llegar a cerrar hay colegas que directamente ya no están abriendo por estos días porque directamente ni les sirve abrir el local por ende, las personas que están trabajando en esos locales no están recibiendo su salario porque no hay espalda no hay respaldo para poder solventar estos gastos que ya venimos castigados desde el año pasado ese es el gran problema que estamos teniendo bueno, agradeciéndole a los dos este espacio me parece que es muy interesante poder escuchar las dos miradas tanto la preocupación sanitaria la cuestión legal la cuestión económica todos los aspectos que esto tiene doctor Miguel Sarte Cristian Gómez de la Comisión Directiva del Centro Comercial e Industrial a los dos gracias por el tiempo y por charlar con nosotros en contacto estrecho muchas gracias un abrazo grande gracias mucho gracias al doctor Miguel que siempre está a disposición a modo de despedir Matías si me lo permitís quiero agradecerle a Cristian el respeto la movilidad y a todos los colegas de él que hemos estado en contacto estos días transmitirte Cristian que somos conscientes y estamos muy preocupados también no solo por la situación sanitaria sino también por la situación que atraviesan ustedes como comerciantes no somos ajenos a esa situación y también nos preocupa y nos duele cada vez que se pone en riesgo alguna fuente de trabajo nosotros desde el gobierno de la provincia y por instrucción del gobernador vamos a estar siempre allí para intentar sostenerlos a ustedes sostener a las fuentes de trabajo que ustedes generan pedirles un esfuerzo porque la verdad que necesitamos lo necesitamos yo lo he vivido personalmente en el día de ayer antes de ayer que tengo a mi madre internada en terapia intensiva en este momento y me he encontrado con la situación que todos sabemos 100% de camas ocupadas en el hospital de Virgen María de Fátima cuesta conseguir cama el hospital Veraballo tiene todavía margen para seguir actuando atendiendo a personas tiene un límite y es lo que todos tenemos que cuidar yo estoy seguro que en ese punto de entendimiento entre todos nos vamos a encontrar y vamos a tirar para el mismo lado porque como siempre digo ninguno de nosotros desde el lugar que esté ni Cristian representando el sector gastronómico desde el comercio Matías en su actividad en su familia y yo desde también representando al gobierno en este caso pero también con una con una visión macro y general de toda la situación nadie quiere pasar por la situación de tener un familiar un amigo un vecino un compañero de trabajo que necesite la atención médica y que no la tenga porque nuestro sistema de salud se vio saturado producto de la propagación acelerada de este virus es lo que necesitamos evitar como sociedad no solo como gobierno sino como sociedad agradecerles a todos el esfuerzo y el acompañamiento y si Dios quiere y si todos quiéramos para el mismo lado vamos a salir de esta situación porque estamos cada vez más cerca y ayer hay una noticia que nos puso muy contentos a todos que es la posibilidad de que nuestro país comience a producir la vacuna para el COVID para que de alguna manera dentro de poco tiempo todos podamos estar inmunizados y volver a estar en nuestra vida normal y que es lo que queremos todos Doctor Sarte y Cristian a los dos muchísimas gracias y bueno que solucionen los problemas familiares también muchas gracias gracias por estar muchas gracias Matías mucho éxito muchas gracias abrazo grande a los dos seguimos en contacto estrecho pequeña pausa y ya volvemos y ya volvemos y ya volvemos unity ah y ya volvemos a ��